Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal. Continuamos con FIFA 19 modo jugador chicos. Hoy vamos a continuar en el Real Madrid jugando contra el Tenerife y luego la vuelta de la Copa del Rey de las semifinales por la Copa del Rey, mejor dicho, frente al Barcelona. Sí, me tocó saltar el partido contra el Oviedo en el cual ganamos 2 a 0 así que ahora nos toca jugar directamente contra el Tenerife y luego jugaríamos contra... No, perdón, tenemos el Bayern por Champions, el Barça en el próximo gameplay chicos. Es al revés, perdón, me equivoqué, menos mal que entré a mirar el calendario. Tenemos Tenerife y partido de ida por los octavos de final de la Champions. Eso sí que va a estar lindo, así que chicos, vamos a ir directamente al partido, sí, frente al Tenerife. Muchas cosas para comentar no tengo. Como siempre digo, si me iré a acordar de algo que les tengo que decir o que les tengo que comentar, se los comentaré mientras juego. Pero ahora vamos a jugar este partido que no sé si voy a jugar... Si hacemos unos buenos primeros, como siempre digo, unos buenos primeros 60 minutos, no voy a jugar todo el partido, sí. Voy a pedir cambio para estar lo más fresco posible y estar a pleno total contra... Perdón. Contra el... El Bayern, sí. Así que vamos a ir con la roja para que hace bastante que no jugamos con esta camiseta. Y vamos a enfrentar al Tenerife chicos, a ver qué es lo que sale por la Liga Santander. Primer partido entonces, Liga Santander frente al Tenerife. Somos, uh, miren, el equipo con más goles en contra es el Tenerife. El equipo con más goles en contra. Justamente iba a comentar algo similar, digo, es un equipo totalmente inferior a nosotros, tendríamos que, eh, ganar, no sé si por goleada, pero tendríamos que ganar bien, contundentemente, sí, eh, es lo que tendríamos que intentar. Y acá es donde me tengo que lucir y aprovechar. Si es un equipo que tiene muchos goles en contra, aprovechar para ver si podemos convertir. Primero un gol, después ver si podemos hacer doblete, pero vamos primero por el primero, ¿no? Y después por el segundo, ¿cómo es todo? Tírala. La cruzamos. ¡Ay! ¡Qué lástima! Cargué demasiado y, bueno, además le di con la zurda. Quizás hubiese sido bueno poder enganchar ahí, hacer pasar de largo al defensor y pegarle con nuestra pierna más hábil, ¿no? Pero, bueno, en el momento me surgió eso. Bueno, el Tenerife abajo es mamita querida, ¿eh? Tratamos de llegar. No hay nada en el área, pero voy a ponerle el centro igual. Tomá. Bueno, buen comienzo, ¿eh? Ya estamos viendo, ¿no? Las dificultades defensivas que tiene el Tenerife. Estamos viendo las dificultades defensivas que tiene el Tenerife, pero hasta el momento no podemos sacar. Tomá, Vinicius. Es buenísima. Es buenísima. ¡No! Me la sacó. Me la sacó Berratti. Le iba a pegar. Le iba a pegar como venía nomás. Le iba a pegar, ¿eh? Muy buena la habíamos armado, pero justo se me mete Berratti en el medio. A ver esta. Ah, dámela. Bueno, pegale vos. Pegale vos, pegale vos. Horrible como la enganchó Vinicius. No, no fue Vinicius. Fue Lucas Vázquez. La tuvimos en el comienzo. Ya como cuarta llegada y la pelota que no quiere entrar, ¿eh? Cuarta o quinta llegada ya perdí la cuenta. Pero, bueno. Esto es como se suponía que se iba a dar el trámite del partido. Ahora bien. Uy, qué buena presión. Buena presión, buena presión, buena presión. ¿Ganamos acá? Perfecto. Bueno, no. Abajo el Tenerife es un desastre. Tenemos que aprovechar, sí o sí. No podemos empatar este partido. Y tengo que tratar de lucirme yo y hacer un gol. Ay, qué control largo. Qué control largo de pelota. Se nos está por el primer tiempo. Vamos a probar con esta. Buen centro. Dame asistencia. Sí. Ahora sí. Nueve chicos en la valoración. Salpegamos el salto grande. 37 minutos. Y convertimos, muchachos. Convertimos. A los 37 llega recién el primer gol frente al Tenerife. Decimos, Tenerife, equipo con más goles en contra. Nosotros somos Real Madrid. Uno con los menos en contra. Y de los más goleadores hay que, a los 10 minutos, hacerles un gol. Pero los partidos de fútbol son así. Recién a los 37 se nos da el primer gol. Con una buena asistencia nuestra. Ya tenemos la asistencia. Ahora tenemos que buscar el gol. Ahora tenemos que buscar el gol. Tenemos 38 entonces de este primer tiempo. 39 ya casi. Y estamos arriba 1-0. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y en sí, estaría bueno poder convertir uno o dos goles más. Por el tema de diferencia de gol y demás. Y a ver si yo también puedo, obviamente, convertir. ¡Qué buena bocha! ¡Qué buena bocha! Por favor. ¡No! Me quedó para la de palo. La defensa del Tenerife está regalada, eh. La defensa del Tenerife está regalada. Vení, dame la corta. La defensa del Tenerife está regalada, sinceramente. La quiero hacer para mí esta vez. Le sigo dando con zurda. Ese sigue siendo mi problema. Que si el córner ese hubiese sido igual, pero de este lado. Ahí me hubiese quedado para la derecha. Y el remate hubiese sido totalmente distinto. El tema es que ya llevo varios remates con la zurda. Que obviamente no es mi pierna hábil. Y la mandamos a cualquier lado. Bueno, se nos va el primer tiempo, chicos. Se nos va el primer tiempo, entonces. Casi que ya se nos va. Y ojo con... Ojo que nos puede llegar una vez el Tenerife. Porque no empatarlo, eh. A tener cuidado. Se va el primer tiempo, entonces. 1-0 arriba. Vamos a ver si en estos 45 minutos. A ver. Yo dije que iba a pedir cambio. Estamos 1-0. Para pedir cambio sería ideal, en el comienzo de este segundo tiempo, poder convertir. Yo o mi compañero, no importa. Pero tener un 2-0 más asegurado. No quiero pedir cambio si todavía el partido no está liquidado. Liquidado, porque ustedes miran, bueno, avanza, pero está jugando contra el Tenerife, que no está jugando nada. No llegó ni una vez. Es un equipo totalmente débil. Sí, pero estamos ganando 1-0 nada más. Es de diferencia de un gol. Y puede pasar cualquier cosa. Centro, horrible. Sale el Tenerife y seguramente van a meter pelotazo. Porque la presión está siendo buena. No creo que... Bueno, arriesgan a tocar. Ah, bueno. ¿Cómo arriesgaron ahí abajo? ¿Cómo arriesgaron ahí abajo? ¡Ay! Que no pude controlar. No pude controlar. 52 casi. Vamos a ganar esta, por favor. No, la verdad que lo del Tenerife es totalmente bajo. Está demostrado con las estadísticas. Es el equipo que... Más goles en contra han recibido. Qué buena bocha me metieron, ¿eh? ¿Quiero hacerla para mí? No, la vamos a tocar. Toma. Es buenísima. Qué buena, por favor. Qué buena, por favor. Qué bien nos entendimos. Qué bien nos entendimos. Con Lucas Vázquez. Creo que fue Lucas Vázquez. Impecable nos entendimos con Lucas Vázquez. Y qué buena definición, por favor. La defensa del Tenerife, por favor. Qué desastre. Es un desastre la defensa del Tenerife. Marcamos un nuevo gol. Asistencia y gol en este partido. Creo que es el partido ideal para pedir cambio, ¿eh? El partido ideal para pedir cambio. El arquero tampoco salió muy rápido a chicar. Eso también es algo positivo. Y definimos fuerte y al ángulo. Siete goles en la Liga Santander. 56 minutos. Lo que voy a hacer es jugar unos minutitos más. Y vamos a pedir cambio. Ya debemos estar en nueve puntos algo de valoración. A ver en cuánto estamos. 9.4. 9.4. Bueno, vamos a ver si nos queda una más. Y entre los 65 y 70 minutos vamos a pedir cambio. Porque sinceramente, usted verá en Gonza, no pidas cambio. Es que es ideal. Porque aprovechamos para descansar. Hicimos un gran partido. Anda. Habilitado, ¿eh? Pégale. Dame asistencia. ¡Sí! Dos asistencias y un gol. Ideal para pedir cambio, chicos. Ideal para pedir cambio. Ya está. Golazo, por favor. ¡Qué golazo de Vinicius! ¡Qué buen pase el nuestro! Esperamos, 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 esperamos. ¡Tac! Ahí el pase. Y tremenda definición. Bueno, cayó el Tenerife. En el segundo tiempo se desmoronó el Tenerife. Realmente estamos viendo el Tenerife que esperábamos ver. ¿Sí? En realidad lo vimos en todo el partido. Por los primeros 45 nos costó poder definir. Definir, ¿sí? Finalizar la jugada. Y en este caso las finalizamos. 3 a 0. En valoración tenemos que estar cerca del 10. Una locura. ¿O no? A ver. Valoración. 9.5. Terrible. Terrible, chicos. Bueno. Donde se va la pelota vamos a pedir cambio, ¿sí? Donde se va la pelota pedimos cambio. Porque está siendo el partido ideal el que estamos realizando. ¡Ay! No pude controlar. No pude controlar. Porque si controlaba era paz en profundidad. Y quizás era otra nueva asistencia. Dos asistencias y un gol que estamos sumando en este partido. No es poca cosa. Dámela. Eh... Y anda. No, no. Es que... Eh... Estamos para... Para matar al... Estamos para matar al Tenerife, eh. Me voy a perfilar para... ¡Ay! Me quería perfilar para mi pierna. ¿Doblete? ¿Por qué no? ¡Ay! Hijo de mil. La trabo bien. Bueno, vamos a abrir la cancha. Vamos a tocar para este lado. Perfecto. Eh... No sé qué hacer. A ver si pedirla. Bueno, horrible el centro. La tiene el arquero. 71 minutos. Recuerden que ya estamos. Competición de cambio, eh. ¿Dónde se va la pelota? Automáticamente nos vamos, ¿sí? Eh... Para descansar. Para poder estar enteritos. Porque se nos viene el partido de ida de los octavos de la Champions frente al Bayern. Que va a ser un partido importantísimo. No va a ser nada que ver a esto, obviamente. Calculo yo que va a ser mucho más parejo. Supongo yo, ¿no? Anda. Tiramela. Muy bien. Perfecto. A ver. A ver esta. A ver esta. ¡Epa! Lo acostamos al piso. Centro. ¡Ah! Otra vez. De primera. ¡Uy! ¡Qué pelota que tapó! ¡Qué pelota que tapó! ¡Qué buen centro metimos! ¡La tuvimos, chicos! ¡La tuvimos! ¡La tuvimos! Y bueno, nos va a tocar salir. Vamos al siguiente partido. Se nos viene el Bayern. Gran partido el que realizamos. Y era lo mínimo que podíamos realizar, ¿sí? Porque es un equipo que defensivamente nos permitió muchas, pero muchas cosas. ¡Se viene el partido, muchachos! Precalentamiento. Y se viene la... La... Los octavos de final. El partido de ida, ¿sí? Por la Champions. Frente al Bayern Múnich. Y estaba viendo la pelota de la Champions y vi en vida real, obviamente, lo que va a ser la nueva pelota. La pelota para la final. ¡Me encantó! ¡Me encantó! A mí, por lo menos, me encantó. Hay gente que... Eh... Media como que se polemizó, se dice. La... La... La pelota. Pero a mí me encantó. Sinceramente a mí me encantó. Bueno. Vamos de visitante. ¿Sí? Primero vamos de visitante. Y luego... Iremos... Cerraremos... La... La serie en nuestra cancha, ¿sí? Así que sería ideal en este partido poder conseguir un gol. Sé que no va a ser fácil porque estamos contra el Bayern. No es que acá estamos contra el Tenerife ni ningún otro equipo, ¿sí? Eh... Va a ser complicado. Pero, bueno. Vamos con este Real Madrid. Somos potencia. Somos candidato. Tenemos que tratar de pelear todos los frentes. Liga Santander. Copa del Rey. Y... 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 Y Champions. ¿Sí? Tenemos que tratar de pelear todos los frentes. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Pasa... Está sonando el himno de la Champions. Mientras... Eh... Ahí estamos viendo al Bayern. Que no sé qué equipo. Quiero ver la formación del Bayern. Quiero ver la formación del Bayern Múnich porque no sé qué jugadores nuevos tendrá. Porque recuerden que ya estamos en temporadas muy avanzadas. Estamos en el 2022. No sé qué jugadores tendrá. Eh... Ahí estoy viendo Tolisso. Brandt. Julian Brandt. Eh... Taliska. Bailey. Eh... Nabry. Nabry es jugador del Bayern. Eh... Bailey. ¿Cuál es Bailey? Porque tenía las 7. No creo que sea el central del United. A ver. Venemos. A ver. Quiero ver la formación. Eh... Neuer... Yuri Ribeiro no está en el Bayern por lo que yo sé. A ver. Vamos a verlos ahora parados en la cancha. Kimmich. Mustafi. Laporte. Ribeiro. Bailey. Taliska. Thiago. Tolizo. Brandt. Nabry. Bueno. Tienen a Nabry arriba. No es un... Este Bayern no es un Bayern que... Eh... Asuste. Pero es el Bayern Múnich. Es el Bayern Múnich. Así que hay que tener cuidado porque... Es el... Es el Bayern, ¿sí? Es el Bayern. Así que hay que tener mucho cuidado. Comienza esto, muchachos. Y hay que tener cuidado porque... Eh... Puede pasar cualquier cosa en este partido. A ver. Dámela. Anda. Bueno. Me vuelvo loco si de entrada... Me vuelvo loco si de entrada... Eh... Muchachos. Asistencia encima. Asistencia encima. Tres minutos. Y un comienzo... Con una furia tremenda, eh. Un comienzo con una furia tremenda. Tres minutos. Y gol de Vinicius. Habilitado. Ahí, eh. En la misma línea, creo. Pero... Creo que nos cuenta como asistencia. A ver. Quiero ver si nos cuenta... Dos goles en la Champions ya para... Para Vinicius. Quiero ver si nos cuenta como... Como asistencia. Vamos a mirar arriba la valoración. Nos vamos a dar cuenta enseguida. A ver en cuánto estamos. 7.5. Sí, sí. Nos contó como asistencia, me parece. Nos contó como asistencia, chicos. 1 a 0 en el comienzo. Baldazo de agua fría para el Bayern, eh. Baldazo de agua fría para el Bayern. Estamos ganando por el momento. Eh... Conseguimos lo más importante que es el gol de visitante. Ojo con esta del Bayern. Ay, ay, ay. Ay, la tapa Courtois. Nos acabamos de salvar de milagro. 7.3. Estoy en valoración. Llegamos, pero después... Como que hicimos el gol muy... Como que agarramos dormido de entrada al Bayern. Pero después del gol se acomodó defensivamente. Nos está costando mucho entrarles. Y recién ya nos da una advertencia el Bayern con esta llegada, eh. Eh... No se ilusionen con que íbamos a golear o hacer más goles en este partido. Porque sinceramente fue de suerte a que agarramos dormido el Bayern de entrada. Porque ahora, sinceramente, nosotros somos... Estamos siendo sometidos. Uy, 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 uy. ¿Por dónde pasó esa pelota? Terrible remate de Gnabry. Se va por... Muy cerca del palo izquierdo de Courtois. Nos salvamos de milagro. Y vuelvo a decirle lo mismo. Hicimos el gol. Pero después de que hicimos el gol es totalmente superior el Bayern, eh. En 27 del primer tiempo. Se nos viene el Bayern. Ay, Robben. Ay, Robben. Y adentro. Sí, gol, 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 gol. No, ¿qué es Robben? Lo veía pelado si no está Robben. ¿Quién es este? ¿Kimich? No. Robben le manda. Sí, Robben debe estar retiradísimo ya. Porque de lejos lo veía peladito y pensé que era... Ya por costumbre de ver por extremo, por este lado... Ah, Julian Brandy hizo el gol. De ver por este lado a Robben. Pensé que lo había hecho Robben. Pero no, ni está Robben. Ya debe estar retirado. Qué golazo que nos hicieron. Estaba al caer. Recién lo han visto. Nos hemos salvado en dos situaciones. Y en la tercera, como es el dicho, la tercera, la vencida. Uno a uno el partido, muchachos. Esto no va a ser fácil. Gol de Junior... Vinicius Junior para nosotros y Julian Brandy para el Bayern. Estamos uno a uno. Que igualmente es un buen resultado si termina así. Porque tenemos el gol de visitante. Y empatando 0 a 0 en nuestra cancha. Estamos en los cuartos de final. Pero es que recién van 33 minutos. Y el Bayern se nos viene, se nos viene, se nos viene. Y es algo que no podemos parar. Es como una avalancha que no podemos frenar. Ese es el tema. Estamos en 7.2. Ojo con esta. Ay, ay, ay. ¿Es córner o es arco? Es córner. Menuda y se jugará desde el córner. Ay, ay, ay. Es córner. Atención con esta. Uy, tocan corto encima. No, 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 no. Uy, de lo que nos salvó. Viendo el resumen de este partido, no sé cómo hicimos para hacer un gol tan tempranero y entrarle tan fácil al Bayern. 36. Otra vez tocan corto. Otra vez tocan corto. Menos mal, menos mal, menos mal con la marca. Voy a tratar de salir un poquito por si metemos una contra. 38 tenemos. No me gusta esto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Arriba. Bien, impecable. Impecable, impecable, impecable. Abrimos para acá. Y trato de mandarme. Tíramela. Dale, pero si te estoy pidiendo para que me la tires por la misma. Ay, ay, ay. Dale que... Pero toda la suerte. Toda la suerte. Uy, esta del Bayern no me gusta. Ay, 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 ay. Tremendo remata. Quema ropa que tira el córner Courtois. En 45. Tiempo cumplido del primer tiempo. El Bayern ya, con todo lo que hizo, está haciendo mérito para estar ganando este partido. Sinceramente, están haciendo méritos. Arriba. Bien despejado, impecable. Hay que tratar de aguantar como sea. Obviamente que el Bayern es un equipo sumamente respetable. Bien. Y es de mis karmas en FIFA, eh. Así que, también. Pensé que iba a ser un poquito más fuerte el pase. Menos mal que suena la campana. Nos salva la campana como en el boxeo porque... Nos tenían acorraladísimos, eh. Hay que mejorar mucho para el segundo tiempo. Más que nada en el orden defensivo. Perdón. Más que nada en el orden defensivo. Porque... Ofensivamente no podemos pedir más. Estamos de visitante. Con el gol que ya logramos es un gran logro tener el gol de visitante. Sí hay que cuidar nuestro arco. Porque el 1 a 1 es ideal. Este... Y hay que hacer... Voy a probar. Siempre tiene que rebotar en alguien. ¿Cuándo va a ir limpio un remate? ¿Cuándo va a ir limpio un remate? Bueno, 50 minutos. Arriba hay que ganar. La tiene el Bayern. Y vuelvo a decir lo mismo. Vamos a... Tenemos que tratar de estar ordenados defensivamente. Si logramos compactarnos bien debajo... En nuestra defensa y en el medio campo. Después el resto... No importa. Se nos viene el Bayern. Ay, 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 ay. Otra vez. Son jugadas que me sorprenden. Porque son de la nada. Jugadas que se generan. Y es terrible porque... Son muchas llegadas ya las del Bayern. Y me preocupa porque, bueno... También no es un tema de desorden defensivo. Es un tema de que... También hay mérito del equipo rival, ¿no? Que es rápido para tocar. Que remata cuando tiene que rematar. Que son efectivos. Que rematan bien. Que son... Eh... Buenos individualmente. También es mucho mérito del rival. Estamos jugando... Contra también una potencia mundial. Ojo con esta. Ay, que centro complicado. A las manos de Courtois. Bien. 66 minutos. 7.2. Yo en valoración. No hice más que la asistencia. Eh... Me quedé ahí. No hicimos más nada. Es que no llegamos más. Eh... Tuvimos... A ver esta. Téramela. Téramela, por favor. Bien. Tomá. Pero pica. No, pero no me hagas comer a la mague, Toni Kroos. Bueno, es nuestra. 70 minutos. Si logramos ganar este partido 2 a 1, es un regalo que cae del cielo, eh. Porque sinceramente, entre Renato Sánchez, sinceramente, no estamos mereciendo en lo absoluto, eh. Pisamos un poquito. No, pero ya. Imposible. Tremenda marca. Y sale el Bayern de contra. 72 que tenemos. 72 que tenemos. Cuando alguna pausa habrá cambios en cualquier momento... Uh, qué buen sento. Cortó, cortó, cortó. Perfecto, perfecto, perfecto. 81 que tenemos. Ya. Téramela. Tomá. Ah, qué lástima. Se nos está por ir el partido. Me voy a meter al área. Como un verdadero 9. Arriba. Uy, Neuer. Ah, y si la agarraba alguien ahí estaba para darle al arco, eh. Estaba para darle al arco si alguien la agarraba ahí. Logramos ganarla. Uh, qué buen pase al hueco. Qué buen pase al hueco. Abrimos para aquel lado. Eh, me meto al área, eh. Quiero cabecear. Ponela. Ah, qué lástima. 87. Casi tiempo cumplido, chicos. Bueno. Ay, ay, ay. El empate 1 a 1 es un tremendo resultado, eh. Si es que termina así. Vamos a ver porque el Bayern me da la sensación de que va a tener una más en esta. Va a tener una más. Ay, ay, ay. A sufrir. Siempre a sufrir. Cortá. Bien. ¿Lo terminás, juez? Bien. Perfecto, chicos. Buen empate. Estoy conforme porque el 1 a 1 sirve mucho de visitante. Este gol de visitante empatando 0 a 0. Primero que nada ya obligamos al Bayern a hacer un gol. El Bayern nos tiene que hacer un gol sí o sí en nuestra cancha. Y segundo, el empate 0 a 0 es para nosotros en 1 a 1 penales, ¿sí? Y otro tipo de empate con más goles es para el Bayern, ¿no? Obviamente. Bueno, vuelvo, chicos. Estamos en el menú. Paso a comentarles que el siguiente partido ya sería por la Copa del Rey, ¿sí? Por la vuelta de las semifinales. Así que lo vamos a dejar para el gameplay que viene. Para no mezclar octavos de final de Champions y semifinal de Copa del Rey. Perdón que me agarra hipo. Porque el siguiente partido hubiese sido el Eibar, pero me tocó saltarlos, ¿sí? Me tocó simularlo. Así que ya ganamos 2 a 1 para que vean. Y contra el Tenerife terminamos 3 a 0 como lo habíamos conseguido. Para que sepan. Y lo que vamos a estar haciendo ahora en esta parte del menú es mirar las estadísticas de la tabla de posiciones y de goleadores. Primero que nada, goleador, chicos. Estamos en qué posición. Ah, esto es Copa. Esperen. Yo necesito ver Liga Santander que debe andar dando vuelta por acá. Liga Santander. Liga Santander. Estamos 11 en la tabla de posiciones. Con 7 goles en 10 partidos. Un gran promedio de gol. 7 goles en 10 partidos es muchísimo. 7 goles en 10 partidos es un montón. Así que estamos 11 en la tabla de posiciones. Muy cerquita de aparecer entre los primeros 10 máximos goleadores de la Liga Santander. Que no es poca cosa. Sisto, William José, Iglesias, Arnautovic, Saúl Agüero, Coutinho, Griezmann, Malvasic, Filip. Y aparecemos nosotros ahí como máximos goleadores. Que para mí es un gran, pero gran, pero gran logro. Y en lo que es asistencias, estamos décimos. Con 4 asistencias en 10 partidos. Y si vamos a lo que es la Copa de España. En asistencias somos el máximo. Seguimos con 4 asistencias. Y en goles creo que... Ah, estamos décimos también. Miren, 2 goles por la Copa. Aparecemos de goleadores décimos en la Copa del Rey. O sea, aparecemos en todo. Menos en la Champions todavía que no podemos aparecer. Pero estamos bien, muchachos. Estamos bien. Y ahora, lo que quiero ver es... Lo que quiero ver es la tabla de posiciones. Vamos a mirar cómo estamos en la tabla de la Liga Española. Porque es algo que no pudimos ver en todo el gameplay. Sí, así que vamos a verlo porque tenemos que estar peleando ahí arriba. A ver, 53 para... Estoy en las últimas. 53 para el Valencia. 52 para el Atlético de Madrid. 51 para nosotros. Y 49 para el Barcelona. Los primeros 4, ¿sí? Los primeros 4 estamos ahí. Estamos a 2 puntos del Valencia. No es nada, no es nada. Así que estamos bien, chicos. Estamos bien peleando ahí en lo más alto. Por el momento se estarían yendo a la segunda división. El Alavés, el Oviedo y el Levante. Raro el Tenerife, ¿no? O hasta el Tenerife es el equipo más goleado. Pero no se estaría yendo a la segunda división. Y si vamos a lo que es Champions. Vamos a mirar los resultados del partido de ida. ¿Sí? De algunos partidos. O creo que de todos. Liverpool-Milan ganó el Milan. De... Sería de local, ¿no? Ahora va de visitante. Está bien. No. Claro, está bien. De local consiguió la victoria 1 a 0. Nosotros 1 a 1. El Valencia ganó... Empató 1 a 1. Ganó el Hoffenheim. Uh, ganó el Hoffenheim, mirá, el Atlético de Madrid. En Alemania, ¿no? Uy, esperen que cambie sin querer. Y cambiamos a lo que sería el otro lado. ¿Qué tenemos? Al sitio de Wolfsburgo que salieron 0 a 0. El Inter y el Lyon 2 a 1. El Lyon, el Barça 2 a 0 al PSG. Y la Juventus y el Chelsea 1 a 1, chicos. En lo que es la Champions. Bueno, y si quieren, repasamos los octavos de final de la Europa League. Ya que estamos, ¿sí? Con el... Los octavos van a ser Gerta y Arsenal. Everton, Lazio. Rapid viene a Galatasaray. Modelo Glavage contra el Borussia Modelo Glavage contra la Fiore. Sassuolo contra el Villarreal. Victoria de Portugal contra el Sporting. Miren, se cruzan dos portugueses. Napoli y Dinamo de Kiev. Y el Sevilla contra el Tottenham. Lindo partido. Sevilla-Tottenham por los octavos de la Europa League. Chicos, quizás este gameplay va a ser un poco más corto, ¿sí? En lo que es el gameplay. Pero quiero ir variando. A ver, una cosa que voy a explicar. No quiero que los gameplays duren mucho tampoco. Estamos últimamente con... Junto... Verán que Nico los gameplays son muy cortos también. Y estoy tratando de hacer lo mismo yo. Queremos tratar de variar lo más posible. Que los gameplays duren entre... En mi caso, ¿eh? Entre 25 minutos y 35. Que no dure menos de 25 porque sería muy corto. Y que no dure más de 35 porque sería muy largo. Tener esa duración. Este gameplay quizás va a durar... Va a estar ahí. Y quizás va a durar un poco menos de 25. O va a estar por ahí. Pero... Es la idea, chicos, ¿sí? Es la idea de que dure entre 25 y 35 minutos todos los gameplays. Para... Para... Que no sea ni muy largo ni muy corto. Miren que en total llevamos 11 goles. Y 10 asistencias. Ah, y por último vamos a mirar en lo que sería mi carrera. Las estadísticas de esta temporada. Bueno, estadísticas generales, chicos. Estadísticas generales. 110 partidos jugados. 62 ganados. 34 empatados. 14 perdidos. 40 goles y 29 asistencias. 3 amonestaciones. 40 goles y 29 asistencias. Es bueno el número, ¿eh? Ya llegamos al gol 40. Llegamos a un número redondo. ¿Sí? Me parece bastante bueno. Bueno, y si pasamos a lo siguiente. Sería esta temporada 2021-2022. Tenemos 23 partidos jugados. 16 ganados. 16 ganados. 6 empatados. 1 solo perdido. Que es contra el Atlético de Madrid. Creo que cuenta de lo que jugué yo, ¿no? 11 goles y 10 asistencias. Sin ningún lugar a dudas que es la mejor. Porque fíjense que en la siguiente tenemos... No, esta no nos cuenta. Acá tenemos 11 goles y 9 asistencias en la temporada finalizada con el Wolfsburg. Acá llevamos, falta todavía, llevamos 11 goles y 10 asistencias. Terrible. Después, la temporada anterior con el Wolfsburg, 9 y 8. Y la anterior, que fue la primera con el Independiente, 9 goles y 2 asistencias. Fíjense cómo temporada tras temporada vamos avanzando en lo que es nuestras estadísticas individuales. Sí, cómo vamos avanzando de manera bastante buena. De manera bastante buena. Así que voy a avanzar hasta acá, chicos. Y el siguiente partido va a ser frente al Barça. En nuestra cancha, recuerden que ganamos 1 a 0 en la ida, ¿no? A ver, vamos a repasar. Sí, ganamos 1 a 0 y estamos en semifinales. Ya ganó el Atlético de Madrid. Así que el Atlético espera por el Barça o por nosotros. Sería lindo una final Atlético de Madrid, Real Madrid, para ver qué es lo que sale. Creo que la final de la Copa del Rey es a partido único. No lo sé muy bien, pero me parece que sí. Así que chicos, acá voy a dejar el gameplay. Espero que les haya gustado. Repasamos un poquito lo que son las estadísticas de todo. Las estadísticas individuales de nuestras y las estadísticas de los jugadores. De vez en cuando sabrán que me gusta hacer esto. Así que pido disculpas a aquellos que les aburre. Jugamos dos partidos y también tratamos de, cuando me sobra un poquito de tiempo, hablar de lo que sería un poco de mostrar, ¿sí? Cómo estamos para que estén al día y sepan cómo estamos en las estadísticas individuales de nosotros. Tabla de posiciones de todas las competencias en las que estamos. Tabla de goleadores en todas las competencias también. Y estamos décimo y once dando vuelta por ahí en todas las competencias. Así que me parece que estamos en nuestra mejor temporada sin ningún lugar a dudas. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo. Siguiente gameplay, Barcelona. Y seguramente vamos a estar jugando contra el Girona, si es que nos ponen. Y también contra el Barça otra vez, ¿sí? Voy a tratar de meter tres partidos en el gameplay que viene donde estaremos jugando dos partidos. En un gameplay, dos partidos contra el Barcelona, ¿sí? Que sería algo muy lindo. Y ya para el siguiente, la vuelta de los octavos frente al Bayern Múnich. Ahora sí me despido, voy a dejar de hablar, no los quiero aburrir más. Muchas gracias a los que se quedan hasta el final. La verdad que se los agradezco de corazón porque no sé cuántos se quedarán hasta esta parte. Pero bueno, gracias. Gracias a todos aquellos que se quedan. A los que miran, a los que se van y a los que no se van también. Pero a aquellos que se quedan hasta el final, un gracias especial, ¿sí? Porque la verdad que me gusta también charlar y hablar y mostrar las estadísticas y demás. Así que gracias a todos aquellos que se quedaron. Y nos estamos viendo en el siguiente video que en Play con mucho, pero mucho más FIFA. Mañana modo carrera, si todo sale bien. Y pasado mañana, si todo sale bien, modo jugador. Adiós.